Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin dudarlo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Noticiero en línea es patrocinado por Delmor. Sabor, mucho sabor. Mamá saborea sus premios. Este mes de mayo, busca dentro de tus empaques de jamones, salchichas y mortadelas los stickers premiados y canjealos en nuestras oficinas centrales y camiones distribuidores. Participa ya. Son más de ciento cincuenta mil córdobas en premios. Delmor. Sabor, mucho sabor. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea. Una producción más de Radio Corporación. Sean bienvenidos a esta edición estelar del Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Les saluda Gabriela Solorza, no es un gusto poder acompañarlos hoy miércoles quince de mayo del año dos mil diecinueve. Agradecemos su fiel sintonía a través de esta transmisión en vivo y los invitamos a enviar sugerencias y comentarios. Al mismo tiempo, ya pueden realizarnos o más bien enviarnos sus reportes a nuestra línea de WhatsApp al número que está apareciendo en pantalla. De esta manera damos inicio con nuestros titulares. Cruz Roja solicitó al Ministerio de Gobernación la autorización para ingresar a los sistemas penitenciarios de Nicaragua. Naciones Unidas aborda situación de derechos humanos en Nicaragua en el examen periódico universal. Reforma fiscal afecta de forma indirecta al sector textil. Vice canciller de Nicaragua miente en el examen periódico universal, asegura esposa de Miguel Mora. Presos políticos continúan en condiciones precarias por altas temperaturas. Gracias a uno de nuestros patrocinadores oficiales, este martes te traigo una excelente noticia. CreditFast te trae la oportunidad de que papá y mamá elijan sus regalos. Solo tienes que visitar nuestras sucursales y realizar tu empeño por joyas de oro y plata. Electrodomésticos, herramientas, carros y motocicletas. Los sorteos son este 28 de mayo y 20 de junio. Son 44 grandiosos premios. CreditFast, especialistas en empeño. De esta manera continuamos con más informaciones aquí en Noticiero en Línea. Gracias Wilmer Madrigal por la información. Hoy los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedubao cumplen 145 días detenidos ilegalmente. El equipo de Noticiero en Línea se solidariza con los colegas y al mismo tiempo exigimos su liberación inmediata. En otras informaciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja solicitó al Ministerio de Gobernación la autorización para ingresar a los sistemas penitenciarios de Nicaragua a través de una carta. Abigail Galo con la información. Después que la Alianza Cívica pidió a los testigos y acompañantes de la mesa de negociación que investiguen las denuncias de abusos y las malas condiciones en las que se encuentran los presos políticos, el Comité Internacional de la Cruz Roja solicitó al Ministerio de Gobernación la autorización para ingresar a los sistemas penitenciarios de Nicaragua. Así lo afirmó Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica. Ayer tuve información que el Comité Internacional de la Cruz Roja, y la tuve a través de los testigos y acompañantes, que ya el Comité Internacional de la Cruz Roja estaba solicitando al Ministerio de Gobernación la autorización correspondiente para hacer una visita a la cárcel a constatar la situación de los presos políticos, porque el convenio del cual va a ser ejecutor el Comité Internacional de la Cruz Roja dice que a los presos políticos debe darse el tratamiento que establecen los estándares humanitarios internacionales. La Alianza Cívica demanda la liberación de más de 600 autoconvocados detenidos por su participación en las protestas cívicas y hoy se espera que la contraparte negociadora y el gobierno concluyan el calendario de liberaciones de los presos políticos conforme a la propuesta presentada por el nuncio Waldemar Somertan y el delegado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla. Para Noticiero en Línea les informó Abigail Galo. La ONU sesionó este miércoles con el objetivo de abordar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Esto durante el examen periódico universal. Veamos los detalles a continuación. Este miércoles fue abordada la situación de derechos humanos de Nicaragua en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se realiza anualmente a los Estados miembros. En la sesión fueron expuestas las graves violaciones a los derechos humanos y las libertades públicas por el Estado de Nicaragua. También fue señalada la parcialidad de los órganos judiciales. España desea expresar su profunda preocupación por la situación actual que atraviesa Nicaragua, en especial en relación al proceso negociador reactivado el pasado 27 de febrero y que se encuentra formalmente suspendido desde el pasado 3 de abril. La difícil situación de los derechos humanos y los indicios de violaciones de los mismos en el país, además de subrayar la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Mientras tanto, la gran mayoría de delegados de los distintos países demandaron, entre otras cosas, el reingreso de la Oficina del Alto Comisionado y delegaciones de la CIDH a Nicaragua para garantizar los avances y el cumplimiento de las recomendaciones hechas al país centroamericano, cesar los actos de censura y el hostigamiento contra los medios de comunicación y la liberación inmediata de los presos políticos. Primero, liberar de manera inmediata todos los prisioneros políticos garantizando la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de las denuncias de violación, tortura y otros tratos inhumanos o degradantes cometidos en los centros de detención, así como proporcionar a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Dos, respetar con garantías y mecanismos de protección efectivos el derecho a la reunión pacífica y a la libre asociación. Tres, restablecer la presencia in situ de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la de la Organización de los Estados Americanos. Cuatro, garantizar el derecho a la libertad de opinión y expresión y cesar todo acto de censura y hostigamiento contra los medios de comunicación. Desde Estudios Centrales, Noticiero en Línea. Reforma fiscal empieza a afectar al sector textil y el desempleo crece de manera desmedida. General Mayorga con los detalles. Din García, de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil, manifestó que a medida que se implementa la Ley de Concertación Tributaria, las afectaciones de forma indirecta empiezan a surgir. La realidad es que la Ley de Reforma Tributaria, el único impacto negativo que puede crear en nuestro sector es un impacto indirecto, aunado por la relación de los precios relativos, que como estos van a impactar en el mercado nacional a través de esa Ley de Reforma Tributaria. ¿Por qué? Porque las empresas tienen algunos beneficios adicionales que otorgan a sus trabajadores. Ejemplo, si la canasta básica sube, obviamente en cierta medida nuestros costos van a subir porque hay convenios en donde se les subsidia la alimentación a los trabajadores. Si el costo de transporte sube, entonces obviamente también nosotros tendríamos un impacto indirecto. Por otra parte, Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, aseguró que la tasa de desempleo seguirá creciendo si no se resuelve la crisis socioeconómica que atraviesa el país. Una caída en el empleo, como lo estamos presentando, y eso lleva consigo a un deterioro de la producción general del país y el aumento de los índices de pobreza que han aumentado de manera preocupante. Con imágenes de Josué Gallo, para Noticiero en Línea les informó Gerald Mallorca. Verónica Chávez, esposa del periodista Miguel Mora, reacciona ante informe del gobierno sandinista expuesto en el examen periódico universal, Gerald Mallorca nos continúa informando. El vicecanciller de Nicaragua, Valdra Jansky, expuso en el examen periódico universal que en Nicaragua se respetan los derechos constitucionales. En nuestro país existe plena libertad de expresión, lo que se pone de manifiesto con la existencia de numerosos medios de comunicación social, escritos, orales, digitales y televisivos, muchos de ellos con posiciones contrarias al gobierno. Estos ejercen su labor sin censura previa ni restricción. Ningún periodista ha sufrido cárcel o persecución por ejercer el derecho a informar. En todo caso, si alguna persona ha tenido que responder a la justicia, lo han hecho por la Comisión de Conductas Ilícitas, establecidas en el Código Penal como delito y no como profesionales de la comunicación. Sobre el derecho a la protesta y reunión pacífica, nuestra constitución política reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de las personas. Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, uno de los periodistas encarcelados por el gobierno sandinista, rechazó el informe expuesto por el vicecancillero orteguista. Es falso, creo que está quedando en absurdo. O sea, pongan a gente capacitada que no padezca de amnesia y que realmente no solo vayan a explicar lo que está pasando, sino también que sean capaces de reconocer lo que ha habido. Entonces, ¿cómo van a dialogar si no reconocen lo que se ha hecho? Y como parte de lo que ellos son, pues, personas mentirosas. Porque creo que el mundo entero, además de Nicaragua, sabemos lo que hemos vivido en nuestro país durante un año. Sabemos que se ha dado represión. Sabemos que se ha dado una serie de violaciones a los derechos humanos. Y sabemos también de que hay no solo dos periodistas ahora. Bueno, hablo de los dos periodistas como mi esposo Miguel Mora y Lucía Pineda Uau. Porque ha sido uno de los casos más sonados y una de las completas violaciones a los derechos humanos. Sabemos que el gobierno jamás debió haberlos apresado. Con imágenes de Josué Gallo, para Noticiero en Línea les informó Gerald Mallorca. Llegó el momento de realizar corte comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticiero en Línea. Mamá saborea sus premios. Este mes de mayo, busca dentro de tus empaques los stickers premiados y canjealos en nuestras oficinas centrales y camiones distribuidores. Delmor, sabor, mucho sabor. Credifast te trae la oportunidad de que papá y mamá elijan sus regalos. Los sorteos son este 28 de mayo y 20 de junio. Son 44 grandiosos premios. Credifast, especialistas en empeño. Síguenos en nuestras redes sociales como Radio Corporación. Gracias por seguir informándose con nosotros. Ante un proceso eminente de elecciones adelantadas, el gobierno de Ortega manipula y cercena derecho a cédulas de identidad. Francisco Castillo con los detalles. El doctor Alberto Novo, ex procurador de la República, considera como un arma política y malintencionada por parte del gobierno orteguista la eliminación de prórrogas a cédulas vencidas. Según el ex procurador, esto surge entre las reformas electorales y proceso de elecciones adelantadas propuesta en la mesa de negociación y secundadas por la Organización de Estados Americanos. Esto va a ser un arma política para quien detente el manejo del poder electoral. En este caso lo va a detentar hasta ahora por Ortega. Puedes dar la cédula a quien estime conveniente, a sus partidarios, o quitarle la cédula a quien no. Si se dan unas elecciones libres, deberían de prorrogar la vigencia de las cédulas que entran anteriormente para que haya menos cantidad de personas que queden sin cédula. Novoa también considera que el gobierno prevé una acción recaudatoria en la renovación de cédulas y no entregaría cuentas claras de los ingresos brutos. Asimismo, no hay garantías de un proceso transparente de entrega de cédulas de identidad. Esto de la cédula recaudatoria data de 2010, que comenzaron a elaborarse y solo se lo dieron a aquellas personas allegadas al gobierno, etc. No se refleja en el presupuesto. Es decir, pasa a un bolsón que es del poder electoral, pero el poder electoral es autónomo dentro de sus funciones. Pero todo lo que recaude, etc., debe pasar a una caja central, que es lo que ordena la ley, que todos los impuestos, tasas, etc., pasen a una central y que esta sea distribuida posteriormente de acuerdo a la ley de presupuesto. Para Noticiero en Línea, les informó Francisco Castillo. Esta mañana, la Alianza Cívica sostuvo una reunión con familiares de presos políticos para abordar situaciones precarias que los reos se están atravesando en estos momentos. Gerald Mayorga con el informe completo. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sostuvo una reunión esta mañana con los familiares de presos políticos, especialmente los que presentan condiciones precarias por los problemas climáticos del país. El examen que se está haciendo sobre derechos humanos alrededor del tema de Nicaragua y coincidentemente hemos tenido esta mañana la visita de los familiares de los presos que están en máxima seguridad. Es decir, hemos estado abocados con ellos para escuchar cuál es la situación que están teniendo sus familiares. El trato, hablando de derechos humanos, inhumanos, que todavía se sigue dando en el sistema penitenciario en relación a estas personas que están en estas cárceles, de alguna forma las demandas que se están presentando, la inquietud que existe de parte de los familiares, especialmente en el tratamiento para aquellos que tienen enfermedades. Estamos viviendo meses muy calurosos en el país. En ese sentido, Mercedes Dávila, mamá de Edwin Carcache, destacó las condiciones en las que aún se encuentran. Todavía no han mejorado las condiciones, todavía no han mejorado ningún tipo de los acuerdos de que llegaron, de que darles el derecho a pasillo, darles el agua, se las están cortando y sobre la ventilación, pues solo tienen la ventanita baja, que es la única que los ha ahorita todavía les ha pues para respirar y las condiciones no han mejorado. Con imágenes de Josué Gallo para Noticiero en Línea les informó Gerald Mayorga. A través de redes sociales, excarcelados políticos se emprenden con pulseras azul y blanco. Veamos esto y más en nuestro segmento Lo que se dice en las redes. A través de Twitter, el equipo de activismo digital nicaragüense ha compartido una publicación en la cual invita a las personas a apoyar a excarcelados políticos, quienes según el tuit buscan la manera de ganarse la vida a través de la venta de pulseras emblemáticas con los colores azul y blanco. Estamos haciendo pulseras azul y blanco para sobrevivir, para ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos y salir adelante de esta crisis que tenemos en nuestro país. Lo pueden llamar al número 83-73-8166 83-73-8166 También lo pueden buscar en Facebook que se llama Pulsera Mica. Ahí te vamos a dar el precio de cada pulsera, no son tan caras. Con más información, después de un año de la masacre perpetrada por el gobierno de Ortega y en conmemoración a la memoria de las víctimas de Matagalpa, esta mañana el movimiento cívico 19 de abril de este departamento compartió imágenes de la iglesia catedral de esa ciudad, en las cuales se aprecia un homenaje a los caídos en Matagalpa. Para Noticiero en Línea les informó Javier Bermúdez. El Departamento de Transporte de Estados Unidos notificó este miércoles la cancelación de los vuelos directos hacia y desde Venezuela. Esto y más en nuestro segmento de noticias internacionales. El embajador de Venezuela ante Estados Unidos Carlos Bexio en una entrevista a un medio internacional afirmó que un grupo cercano al presidente de facto Nicolás Maduro estuvo negociando la salida del mandatario el pasado 30 de abril cuando militares que desertaron de las filas del régimen se unieron a la operación militar liderada por Juan Guaidó. Y lo que te puedo decir efectivamente que grupos del entorno íntimo de Nicolás Maduro civil y militar estaban negociando la salida de Maduro al poder porque saben que Maduro ya es inviable. Asimismo Bexio comentó la persecución y el hostigamiento a los integrantes del parlamento conformado por los funcionarios a favor del gobierno interino el cual se encuentra tomado por las fuerzas del SEBIN desde el pasado martes. Bexio dijo que la comunidad internacional debe mostrar una posición más firme ante estos atropellos. En otras informaciones Mike Pompeo y Sergey Lavrov ministro de Relaciones Exteriores de Rusia se reunieron este 14 de mayo para discutir sus relaciones con Irán y el papel de cada país en el Medio Oriente así como la crisis en Venezuela. Aunque los altos funcionarios mantuvieron sus diferentes posturas y ninguno pareció ceder la reunión fue catalogada como un gran paso para ambas potencias. Continuando con las informaciones Estados Unidos suspendió todos los vuelos de pasajeros y cargas desde y hacia Venezuela alegando reportes de disturbios y violencia alrededor de los aeropuertos en el país suramericano. La ley federal autoriza al secretario de transporte a tomar medidas inmediatas para suspender los derechos de las compañías aéreas extranjeras y estadounidenses de prestar servicio cuando existan condiciones en los aeropuertos que amenacen la seguridad de los pasajeros, aeronaves o tripulación, cita la notificación. La suspensión de los vuelos entre ambas naciones estará vigente por 60 días, así lo anunció este miércoles el Departamento de Transporte Norteamericano en su portal web. Desde Estudios Centrales, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de nuestra edición estelar del Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radioincorporacion.com. De igual manera los invitamos a estar pendientes de las plataformas digitales de Radio Corporación y del reprise en nuestro noticiero 10 en punto a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Gabriela Solorza. Noticias Lo que pasa en el mundo Todo en el contexto nacional Noticiero en Línea Una producción más de Radio Corporación y